¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Las mismas autoridades deportivas de aquí de nuestro estado a través de la licenciada Melody Falcó han externado que probablemente para la primera semana o segunda semana de noviembre ya pudiéramos estar en condiciones, sin embargo nosotros estamos a la espera de que ellos nos digan los tiempos y en fuerza regia lo que hemos hecho es preparar dos logísticas, una si Dios nos da la dicha de iniciar ya en la nueva fortaleza o si iniciamos en el gimnasio Nuevo León y nos despedimos ahí para pasar al nuevo recinto. ¿Cómo se puede hacer?